Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Isabel Love El día de hoy vamos a hacer otra receta italiana Porque uno las hacía desde un día hace rar, 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 rar A tu tiempo, desde que estaba en Colombia no las hacía Entonces por eso, pues vamos a hacer hoy la torta caprese No veo el hora de probarla Ya tengo el sabor en mi boca Amiguitos, pues como no se puede, yo no puedo hacer la receta sola Entonces como siempre es mi compañera que está aquí al lado es la gana ¡Hola amiguitos! Los ingredientes son punto a punto 300 gramos de mandorle triturante 300 gramos de almendras trituradas 250 gramos de zucchero 250 gramos de azúcar Un cucchiaio de cacao amarillo Un cucchiaio de cacao amarillo Una cucchiaio de cacao amarillo 6 uova 6 huevos Aquí 250 gramos de cioccolata amarillisima 250 gramos de cioccolata amarillisima Y aquí está 100 gramos de burro Y aquí están 100 gramos de mantequilla aquí adentro Un cucchiaio de lievito Por último, una cucchiaio de levadura Ahora vamos a separar el huevo en el detalle Aquí la clara y aquí la gema Con los seis huevos de limón Ahora mezclamos primero la clara y después la gema ¡Fuera de espuma! ¡Fuera de espuma! Ahora mezclamos la gema Tras mezclamos, metemos el azúcar Amiguitos, pues es que ustedes se preguntarán ¿Pero por qué no pusiste todo ahí la yema acá? Pues es que si metemos todo aquí mezclado así la yema acá y todo Pues entonces no tiene la morbideza Y la consistencia La consistencia La consistencia no tiene Entonces por eso preparamos aquí Pero ahora sí vamos a mezclar poquito a poquito Poquito a poquito Tienes tú aquí Sí Con la otra mano Bueno En la lona Aquí La almendra 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 triturada Triturada Y la torta Capri ese ¿Dónde es, Isabel? De Capri De Capri De Capri ¿Y dónde queda Capri? Aquí es una isla que de aquí cerca que fluía ¿De acá cerca de dónde? De Italia Ahora metemos el cacao que antes metimos con la mantequilla en la estufa Que se derritió Que se derritió Sí ¿Cuántos grados? A 160 grados A 160 grados Por 35 Por 35 minutos Por 35 minutos Entonces vamos a bajar esta mezcla Sí, pero para meter esta mezcla ya toca también una ayuda de un adulto Porque si lo hacemos nosotros los niños pues nos regamos aquí Amiguitos, este es papel para hornear Para que no se pegue la mezcla en el monte Utilizan este papel ¿Este papel? Se llama papel Para meter nuestra mezcla en el horno Tienen que hacer una ayuda para un adulto Porque nosotros los niños no podemos hacer eso Es muy peligroso Amiguitos, ya pasaron 35 minutos Desde que la pusimos al horno La torta Capri ese Y... ¡Tarán! ¡Eco la cual! La torta ¡Sí! Bueno, ¿y qué le metiste encima? Pues encima le pusimos azúcar Pues voy azúcar Un polvo de azúcar Para decorar así las tortas Para que se vean más bonitas Y que le dé al gusto Pues vamos a probarla, Nona ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? A ver, ¿cómo quedó esa torta? Se ve deliciosa A ver, a ver, ¿cómo quedó la torta? Prueba, prueba, cógelo, pruébalo ¿Por qué no me quedó? Más... La torta es más rica de nuevo Amiguitos, bueno, espero que les haya gustado este video de la torta Capri No olviden suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ningún video mío Con la nana Adiós